Y fíjense que cambiando de tema, Carmona dice que está feliz con su nueva novia. Yo no sabía que ella también está en Perfume de Gardena y que es argentina. Es argentina, Max. De cuerpas a saso, sí, ¿eh? Uy, sí, cuerpa. Y se mueve, bueno, ¿para qué te digo? Si eso lo hace en el escenario, ya no me quiero imaginar lo que hace con Arturo Carmona. Y en la intimidad. Lo tiene loco, Max, loco. Está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa. Muy guapa. Muy guapa, la verdad es que es una mujer muy guapa. Ay, bueno, por fin encontró una novia guapa. Después de cuatro años, dice que cuatro años soltero. De cuatro años de todo, ¿verdad? Dice soltero y solo, según él, que no tenía nada porque lo dijo delante de ella, soltero y solo, ¿eh? No andaba con nadie mejor. Ay, tú crees. No coqueteaba con nadie. Lo que de cuatro años soltero y... Y solo. Sin nada de nada. Y solo, ¿cómo ves? No. Lo que sí es que sí se ve enamoradísimo. Sí, eso sí. Yo lo vi en Jesucristo. Bueno, a la novia es así, mira, mi novia y mira qué hermosa. Así la tiene en un altar, ¿eh? Así. Sí, sí. Y te la presume como oro. Sí, sí, está muy guapa, ¿eh? La verdad, sí está guapa, guapa. Bueno, vamos a ver qué dijo primero. El galán de telenovelas Arturo Carmona está más que contento, pues estrena romance con la modelo Argentina Emilia. Platicamos con él y esto nos comentó. Sí, sí, ya tenemos un rato. Ah, es que no la conocí. Quién es esta belleza? A ver, cuéntanos un poquito de ella. Pues que te hable ella. A ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Eres actriz o...? Sí, soy actriz, bailarina, soy artesina. Mucha más. La la llana en México instalada. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Emilia. Emilia. ¿Y ya has hecho cosas aquí en México? Sí, estoy con él en la hora en Perfume de Garde. Ah, participé. Ahí mismo la conocí. Ah, ahí se conocieron, ahí se dio el flechazo. Y qué tal, cuéntanos, ¿cómo es Arturo? Ah, es tu caballero, súper. Así como lo ven, así es la intimidad. Sí, porque es... Más lindo conmigo igual. Sí, porque es un hombre, como dices, muy asediado, pero muy caballeroso. Hemos hablado que siempre ha sido muy ordenadito en su vida, en sus cosas. Sí, sí, igual es muy chistoso lo veo. Y es alegre siempre. Entonces, empieza a florecer el amor. Sí, sí, ya está floreciendo. ¿Y qué tal, Arturo? ¿Cómo te sientes de darte esta oportunidad? Sí, estoy muy contento. Todo llega en su momento. Ahora me siento pleno. Se llegó, se llegó el momento de estar en pareja con una gran mujer, que es Emilia. Y, bueno, muy emocionado de seguir adelante como vamos hasta ahora. ¿Qué te dijo ese corazoncito, Arturo, para decir ahora sí ya? Pues, uno siente, tú sabes que en el amor uno siente cuando es la persona. Y, bueno, pues, sentí a esas maripositas en el estómago cuando la conocí. Y, bueno, se dio. Gracias a Dios. Tenía hambre, tenía hambre. ¡Eso! ¿Cuánto tiempo estuviste soltero? Mucho tiempo. Un rato, un rato, como cuatro años. Unos cuatro años. Y te veíamos soltero, decíamos como uno de los hombres más codiciados y soltero siempre. Y mira, ahora ya llegó el amor. Ya me llegó, así es. Para el Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva. Pues, bueno, ya encontró su media naranja. Y tenía hambre. Ojalá le dure mucho. Pues, ojalá y sí, Max. Pero ya es que ella dice tenía hambre, tenía hambre. Sí, guapa. Cuerpazo. Pero fíjate, diferente a lo que a él le gustaba, siempre había andado con güeras. Exacto. Ahora es de pelo negro. Más trigueñita, ¿no? Trigueñita, muy guapa. Muy guapa, la verdad. Y un cuerpo, Max. De verdad, de bella el cuerpo, decía, no, con razón Arturo está perdido de amor. Ah, pues, sí. La verdad, dice, para andarla ya estaría yendo para todos lados, porque ella tenía sus, yo creo que también ahí sus escapaditas, pero no las mostraba ni las presentaba tan público como ahora lo hacen. No, no, no. Nunca lo vimos con nadie. No, pues, te digo. Y te acuerdas que Jacqueline Bracamontes era, él había declarado que le encantaba para casarse y formar una familia para toda la vida. Ajá. Que a esa mujer le hacía tres hijos. Me acuerdo de esas polémicas. Relaciones antes de que ella se casara y que los papás de Jacqueline, pues, no lo aceptaban por ser un hombre divorciado, porque ellos venían de Guadalajara y muy familiar. Familias ya tradicionales y esas cosas. Sí, pero, pero no solamente le hicieron tres a Jackie, sino cinco niñas, ¿te acuerdas? Cinco niñas, sí, más el niño que desgraciadamente murió, serían seis hijos que tendrían de vivir. Claro, imagínate. Nada más. No, y tiene muy buen matrimonio, ¿no? Con el chavo este, ¿cómo se llama? Martín. Martín. Que le va bien, porque le va a estar viajando por el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y viajan con todas las chamaquitas. Y viajan con todas las chamaquitas. Sí, pero él, como es extremo, quiere que las niñas también sean exquisitas. Y se han vuelto, ¿eh? Porque he visto que algunas hacen algunas actividades que dices, ay, que quede miedo. Es que hacen esquí a los cuatro años, pero a toda velocidad en la lancha, y su papá es el que dice, ándale, más rápido, o sea, él, para que no quiten. Y además esquiando, y echándose clavados. Y en Miami tiene un jacuzzi de hielo, le echa hielo, y hace que las niñas se entran al hielo. Ah, y un minutito menos, y las, para que se, el cuerpo se... Se estrese. Sí, todo lo que hace él, quiere que hagan las niñas. Y ya que ha de vivir con el rosario en la mano. No, pues sí, cómo no. No, ya se acostumbró. No, pero hay pobres niñas, andan de aquí. Bueno, son extremas, todas son extremas ya. Todas, todas, todas. Sí, qué bárbaras, ¿eh? Es a lo que están acostumbradas, es lo de ya, como lo que crecieron, nacieron y crecieron, están creciendo con eso. Viendo el papá así, en el extremo. Oye.